Con el advenimiento de la rectoría del Dr. Pablo Vera hemos visto que esto ha vuelto a saltar. El avance ha sido geométrico, o sea, no ha sido de pronto lineal, sino ha sido ascendente. De esta manera es descrito el liderazgo del Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, en la gestión de la reacreditación institucional por alta calidad, labor reflejada en el notorio crecimiento de la calidad educativa de la universidad en los tres años de su administración. Hace sentir que realmente somos un equipo, porque no es solamente trabajar, sino ver, hey, tenemos un fin común y tenemos un líder, un líder que tiene las competencias para poder guiar y poder discernir cuáles son las personas que pueden optimizar estos procesos. Y ese liderazgo transmite todo el pensamiento y el empoderamiento que deben tener los docentes con respecto a la renovación de la acreditación. Con la participación de más de 200 profesores de planta y ocasionales, el Dr. Vera Salazar expuso el informe de autoevaluación en los que la institución avanzó satisfactoriamente. Asimismo, incentivó a los educadores a ser parte activa del mejoramiento continuo, como prospectivo y estratégico de la universidad, con miras a la visita de pares evaluadores en el próximo mes de marzo y proyectándose a los años venideros. La universidad es una organización viva de tal suerte que, para que pueda seguir viviendo y subsistiendo como la sociedad, necesita estarse pensando permanentemente. La universidad es un constructo de todos, de la administración, de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores. El sentido de tener calidad, ganar calidad. Vamos a seguirles pidiendo más porque la universidad merece más y necesita más, pero ante todo la universidad es lo que son sus profesores, sus profesoras. Así que muchas gracias porque todos esos logros que están en ese documento no son de los directivos, son de todos nosotros, pero fundamentalmente de su trabajo. Así que muchas gracias, muchos éxitos, muchas bendiciones para este año para todos ustedes y su familia.